Esto es el Intermobio Los informes de combustión espontánea donde una persona estalla en llamas sin causa aparente se remontan a finales del siglo XV. Sin embargo, en los casos más recientes, ninguno ha sido citado con más frecuencia como el de la viuda de 67 años, Mary Rieser, en lo que se conoció como el caso de la mujer ceniza, que fue prácticamente incinerada en su apartamento en el noreste de San Petersburgo el 2 de julio de 1951 por un misterioso incendio que causó pocos daños más. El caso sigue abierto hasta el día de hoy. La noche de su muerte, la señora Rieser fue visitada por un vecino y poco antes de su muerte por su hijo médico, Richard Rieser. Estaba deprimida porque pensó que no podría viajar al norte durante el verano. No había cenado y le dijo a su hijo que había tomado dos tabletas de seconal y que podía tomar dos más antes de retirarse. En ese momento, Mary Rieser decía camisón, pantuflas y una bata. Cuando la dejaron, todo en el apartamento parecía normal. A la mañana siguiente llegó un mensajero de telegramas y no recibió respuesta a su llamada a la puerta. Convocando al mismo vecino, encontraron el pomo de la puerta caliente al tacto. El vecino pidió ayuda a los trabajadores de la construcción cercanos, algunas fuentes dicen que fueron policías, para entrar al departamento. Una vez dentro, encontraron el apartamento inusualmente cálido, a pesar de que algunas de las ventanas estaban abiertas. En una esquina de la habitación encontraron un montón de cenizas, los restos quemados de una silla y una lámpara y un reloj eléctrico, con un enchufe derretido que se había detenido a las 4.20 am. Aparte de los restos carbonizados en esta esquina, el apartamento estaba completamente tranquilo. Tras un examen más detenido, encontraron el pie izquierdo de una mujer, todavía con una zapatilla, en las cenizas, un cráneo que se había reducido al tamaño de una pelota de béisbol y una vértebra. Eso es todo lo que quedó de Mary Rieser, de 170 libras. No había señales de allanamiento ni robo, ni ninguna otra influencia externa en el apartamento. Las autoridades estaban perplejas y comenzaron a llamar a consultores para que las ayudaran. Para los expertos, claramente, este no era un incendio ordinario. Estimaron que se necesitaría un fuego de 3.000 grados durante varias horas para consumir a un ser humano tan a fondo, con un fuego tan caliente ardiendo durante tanto tiempo, ¿por qué no se quemó el resto del apartamento, sino todo el edificio? La policía de San Petersburgo solicitó la ayuda al FBI, pero la oficina no pudo arrejar ninguna luz sobre la situación y el jefe de policía, J.R. Raychardt, recibió un informe del FBI que indicaba que no había evidencia de ningún tipo de fluidos inflamables, líquidos volátiles, productos químicos u otros aceleradores se habrían utilizados para incendiar el cuerpo de la viuda. El jefe de bomberos de San Petersburgo dijo que nunca había visto nada parecido en todos sus años de investigación de incendios. El antropólogo físico Wilton Krogman, un consultor del caso, al principio teorizó que un superrayo podría haber golpeado a la RICE, su cuerpo sirviendo como conductor para conectar a tierra la corriente a través de un calentador de pared detrás de la silla. Descartó esta teoría tan pronto como se enteró de que los registros de la oficina meteorológica local no mostraban ningún rayo en San Petersburgo. La noche en que RICE conoció su extraña muerte, escribió, «Me resulta difícil creer que un cuerpo humano, una vez incendido, literalmente se consume a sí mismo, se quema, al igual que la mecha de una vela. Nunca he visto un cuerpo tan consumido por el calor». Krogman comentó que nunca había visto un cráneo tan encogido o un cuerpo tan completamente consumido por el calor. Si viviera en la Edad Media, reflexionó, sospecharía de la magia negra. Sus palabras textuales fueron, «Esto es contrario a la experiencia normal, y lo considero como la cosa más asombrosa que he visto en mi vida. Mientras lo reviso, los pelos cortos de mi cuello se erizan con un vago miedo. Si viviera en la Edad Media, murmuraría algo sobre la magia negra». Se han presentado posibles explicaciones que van desde un rayo de bola hasta explosivos. La explicación del FBI es que la viuda se quedó dormida con un cigarrillo encendido y su propia grasa corporal hizo que la incendiaran. Se debe creer esta explicación bastante defectuosa porque al final del incendio no solo la señora Riser se había ido, no quedaba nada de la silla excepto los resortes y el resto de la habitación quedó prácticamente intacto. El misterio de la combustión espontánea se dice a los supuestos casos de incineración de personas vivas sin una fuente extrema de ignición y cuyos cuerpos quedan reducidos casi en su totalidad a cenizas. Aunque existen multitud de hipótesis sobre la combustión espontánea, la posición mayoritaria es de escepticismo sobre la propia existencia del fenómeno. Los defensores de la existencia de este fenómeno contabilizan alrededor de 200 casos desde el siglo XVIII. Sin embargo, en la mayoría de los casos apenas hubo una investigación sobre las circunstancias que lo rodearon y muchos de ellos se basan en testimonios de segunda o tercera mano y se carece de datos tan básicos como el nombre de la víctima o la fecha del incidente. La explicación más probable de la mayoría de los casos es el efecto mecha, en el que la ropa o algún tipo de tela que cubre el cuerpo empieza a arder lentamente por efecto de una chispa o una llama tenue. Mientras la tela arde, la grasa corporal se derrite y es absorbida por la misma ropa o tela ya carbonizada, lo que actúa como la mecha de una vela, produciendo así una llama suave y estable. Este tipo de llamas puede arder por horas y carbonizar las partes del cuerpo en contacto con la tela sin llegar a afectar el resto del cuerpo. Una de las primeras menciones del fenómeno de la que se tiene registro es un artículo escrito por Paul Raleigh en el siglo XIX en el de Philosopher's Transition of the Royal Society of London en 1665 a el año de 1800. El autor recoge algunos casos de víctimas que perdieron la vida por incineración sin que se pudiera encontrar la fuente del incendio. Raleigh explora también la explicación propuesta por el autor Henry Cousen, quien sugiere que algunas sustancias contenidas en el cuerpo humano y diferentes procesos de fermentación en el estómago podrían crear una llama desde el interior del cuerpo al combinarse con bebidas alcohólicas y los movimientos internos del cuerpo durante la noche. Raleigh concuerda con la teoría de Cousen y sugiere otros procesos químicos y emanaciones del cuerpo que podrían estar involucrados en el fenómeno. Las explicaciones racionales de estos sucesos se engloban en dos categorías básicas accidentes donde el incendio tipo efecto mecha tuvo lugar o bien crímenes que se pretendieron encubrir mediante alegaciones de combustión espontánea. Desvenucemos los crímenes. No es extraño que un criminal intente quemar a su víctima con la intención de encubrir un asesinato. Así, por ejemplo, en el caso de Nicole Millett, su marido fue detenido y condenado en la primera instancia. Al parecer la policía sospechó inmediatamente de él al saber que mantenía una relación amorosa con una criada. Además, parte del cuerpo se encontró en la cocina donde parte del suelo también había sido quemado. El caso de la condesa Van Gorlitz también se engloba en esta categoría. En 1847, el conde Gloritz llegó a su casa y no pudo encontrar a su esposa. Cuando se forzó la puerta de su habitación privada, se halló su cuerpo parcialmente incinerado. La habitación había sufrido daños por el fuego y estaba desordenada, con una puerta y las ventanas rotas. También se halló en el escritorio. Se había quemado y su espejo se había roto. Las velas de la habitación también se habían fundido. Sugirió la cuestión si de esta muerte, una habitación aparentemente cerrada, había sido provocada por la combustión espontánea. Tres años después, un hombre llamado Strahov, antiguo serviente de la condesa, fue acusado de su asesinato, fue arrestado, juzgado y condenado. Strahov confesó que había ido a la habitación de la condesa y que al ver joyas y dinero, allí sintió tentaciones. La condesa regresó inesperadamente y le sorprendió con las manos en la masa. En la siguiente pelea, Strahov la estranguló. Para encubrir su crimen, amuntó objetos combustibles sobre el escritorio y le esprendió fuego. Y que su intención fue destruir toda la habitación. Ahora nos vamos con explicaciones paranormales. Existen multitud de explicaciones de diversa índole que son rechazadas por la ciencia, bien por recurrir a elementos mágicos o por estar en contradicción con los conocimientos actuales. Estas engloban desde la intervención divina, ampliamente difundida en los siglos XVIII y XIX, el aumento de combustibilidad por consumo de alcohol, partículas exóticas, energías místicas, intervenciones de espíritu, etc. Larry Arnold es un investigador privado que ha dedicado gran parte de su tiempo a la controversia de la combustión espontánea. Es el director de una organización llamada Paraciencia Internacional. En su libro de 1995 sobre la combustión espontánea, titulado A Brace en Llamas, especula con la existencia de una partícula subatómica, aún desconocida a la que se refiere como pirotón, que sería emitida por los rayos cósmicos. Normalmente esta partícula pasaría a través del cuerpo sin interactuar con él como un neutrino, pero ocasionalmente al colisionar con un núcleo celular podría desatar una reacción en cadena que destruye el cuerpo por completo. Las reacciones ante todas estas teorías son casi unánimamente negativas. En 1996, en un artículo del Times, Ian Simmons, geógrafo británico, dijo No hay, sin embargo, ninguna evidencia para tal partícula e inventarla simplemente para explicar la combustión espontánea. No es buen candidato para explicar el fenómeno. Existen alrededor de 200 muertes que se han atribuido en algún momento. La mayoría, sin embargo, están escasamente documentados y generalmente son crímenes encubiertos. Este fue el único que me detenido. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.